Bienvenidos a Matices, una producción de radio y televisión de Guerrero. Qué gusto que nos acompaña todas las tardes, los jueves a las siete y media. Aquí nos encontramos con una interesante charla. La idea es conversar con los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad. Entonces estamos en el canal de televisión abierta para este puerto de Acapulco. En Isi, ya nos vemos tanto en Isi, en el puerto de Acapulco como en Chilpancingo. Nos acaban de reingresar al sistema, así que hay manera de vernos tanto en televisión restringida como en televisión abierta. Y luego el programa lo compartimos en Facebook y queda la transmisión en YouTube. Gracias a usted que nos está viendo entonces por los medios tradicionales, pero también por las redes sociales. Está aquí conmigo, le agradezco muchísimo, Alejandro Suazo Yañez. Él es presidente de esta agrupación Calentanos Unidos en Acapulco. Lo vemos por lo menos aquí en Radio y Televisión de Guerrero. Cada año, cuando es el Día de San Juan, nos visitan los calentanos para promover justamente sus actividades. Pero vamos a hablar hoy de lo que hace la organización, no solo para promover las costumbres calentanas, que no se le olviden a la gente que vive acá en Acapulco o en otras partes del estado de Guerrero o del país, sino vamos a hablar de la labor social que también realiza la agrupación. ¿Cuántos años ya? ¿Cómo les ha ido con este proyecto? Muy bien, fíjate que tenemos... Bueno, para empezar, yo soy el profesor Alejandro Suazo Yañez. Yo trabajé en la secundaria técnica de 78, 32 años, dándole calor, amor, conocimiento a los jóvenes. ¿32 años? 32 años. Y pues yo llegué a Acapulco a la edad de 12 años, emigré de esa bonita región. La región da tristeza, es decirlo, pero es la región más difícil para el trabajo, conseguir trabajo, obtener algún peso o dos. ¿Por qué? Porque ahí solamente se vive de la siembra temporal de lluvias, sembrar ajonjolí, maíz, sorgo y párale de contar. Entonces era muy duro el trabajo porque es muy pesado y por eso me hizo emigrar a mí para acá, Acapulco. Y yo llegué aquí, pues humildemente, con dos cabezas de ropa. Y no me da vergüenza. A los 12 años, ¿de qué comunidad es originario? De las Anonas Grandes, Guerrero, municipio de Coyuca, de Catalán. ¿Coyuca? ¿Son cuántos municipios los que tienen la tierra caliente? Nueve, ¿no? Nueve. Y hay que decirle a la gente, para que quede en contexto, que esto lo sabemos los guerrerenses, pues está pegadita también a la tierra caliente de Michoacán. Ah, sí. Mi pueblo está en camino entre Coyuca y Cirándaro, en medio. De ahí llegamos, de Cirándaro llegamos a Michoacán. ¿Cuántas horas desde aquí, desde Acapulco? Ah, en ese entonces creo que se hizo 24 horas de la flecha, manito. ¿En ese entonces? En ese entonces, cargado de guacales, de gallina, por un lado, por otro, el chilolo. Y aquellos voladeros terribles que había ahí por Teloloapan, horribles. Pero, ¿cómo fue que se vino para acá con la familia? ¿Cómo se dio ese éxodo, esa migración? Porque finalmente es dejar tu pueblo, tu raíz, para buscar algo mejor, ¿no? Y no he estado acostumbrado a otras cosas, sino que era tiempo de lluvia, me acuerdo, que nos fuimos a hacer peón a la Tarecua con otro primo. Hacíamos peón, nos sumíamos hasta aquí, era un barro, barro negro. Nos subimos hasta aquí y dice él, oye, Alejandro, yo no maté a mi mamá a patadas. Le digo, pues ni yo tampoco. Dice, ¿qué hacemos? ¿Y tú qué piensas? Vamos a Acapulco. Dice, yo tengo una hermana allá, yo no tengo a nadie, pero yo te acompaño. Le digo, pero ropa tenemos, yo tengo dos cambios de ropa para salir. Yo también, pues ya tenemos cuatro, cabrón. Entonces, eso fue, así llegamos a Acapulco, cuando yo vi el mar de ahí de la 29 para acá, dije que era la laguna, que era una laguna, pues yo no conocía mar ni nada. Llegué, luego, luego, pues la pobreza, yo empecé a trabajar con albañiles, cargando la lata, cabrón. ¿Qué año era? Era ya como el año, ¿qué? 71, 72. Era otro Acapulco también, ¿no? No, 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 otro Acapulco. Pero yo me lavaba las manos con jabón, dije, oye, pues no, esto no es para mí. Pero yo con la intención de mandarle a mis padres pobres que estaban ahí en Tierra Caliente. Ahí ya se quedó la familia, parte de la familia. Yo era el más chico, fue el que jalé para acá solito. Y mi madre me dijo, porque sé que tú eres buen muchacho, yo sé que tú eres ahorrativo, tú vas a hacer algo en Acapulco. ¿Y cómo fue? ¿No le fallé? Y, oiga, esa parte de no olvidar a los padres, de enviarles el dinerito, de acordarse de ellos, pues también ayuda en la cuestión de los valores. Ah, claro, claro, a mí, a mí eso es lo que a mí me encanta y me encantó porque yo llevé hasta el último momento de mi madre y mi padre al panteón. Desde aquí me lo llevé, me lo traje enfermo y desde aquí me lo llevé otra vez allá porque ellos querían morir a estar allá. Me mencionaba ahorita el tema de que ha sido o de que fue profesor. Bueno, nunca se deja de ser profesor, no más con todas las generaciones que seguramente lo tienen muy presente en la memoria. Pero a ver, ¿cómo se llega a esa parte de ser profesor tantos años cuando estamos hablando de que viene desde una comunidad, desde que empiezas de albañil? ¿Cómo empezar a estudiar, a capacitarse para poder conseguir ese empleo? Fíjate la trayectoria. Yo trabajé con albañiles dos semanas. Dije, no, esto no es para mí. No es lo mío. Pero yo voy a buscar amistades. Luego me encontré una amistad. Dice, oye, ¿quieres? Hay una chamba ahí a vender guaracha en el mercado viejo con el charro que le nombraron que tenía toda la tiendota ahí. ¿Qué era, el parasal? Sí, el parasal. Bueno, ya empecé una mesa con guaracha y le agarraba las patas a los negritos que venían de Costa Chica, de Costa Grande. Pero dije yo, ay, mamacita linda, no. Pero ya mi vida iba cambiando. Ya mi vestuario, mi personalidad, ya sentía yo que era otro. Dijo, oye, pues eso está bueno. Y nadie que le dijera, aliasí, aliasá. Dice un canejo, oye, ¿quieres ser mesero? Hija, ¿quiero ser mesero? ¿O dónde? A la zona roja. Donde era la apretura de gente que en el centro no era mal de puro echarse la cerveza y no había ninguna prostitución ahí. Todo estaba allá. Llegué ahí joven. Había así de mujeres. ¿Quieres ser cantinero? Sí, de todo. Se ganaba la lana, mano. Pero dije yo, había así de mujeres que te enamoraban de ti. Yo tenía mi pelo y ahorita te voy a enseñar una foto de cómo estaba yo. No, cabrón. Lo podía hacer de padrote, pero yo la hacía bajita la mano. Porque creían que yo fuera a beber. Nunca me gustó ser borracho. Y la cosa era ir a trabajar, ¿no? La cosa era ir a trabajar y ahorrar dinero. Y sí llegaba mucho... Bueno, llegaba a un cierto sector del turismo que se concentraba ahí. Claro, si estaba hasta Gabachos, pues ahí estaba la huerta, estaba el Carioca, estaban muchos... Que era Mayambé y todo. Mayambé. Pero yo nunca la conocía, de otra forma. Dice a ellas, ¿no? Pero cuéntame, entonces, sí llegaba mucho turismo y fue una oportunidad para un joven para... Bueno, si lo aprovechas correctamente, vas haciéndote tu dinerito para poder salir adelante, ¿no? ¿Qué decías tú? Los valores empíricos que me daban mis padres, porque ignorantes, no estudiaron ellos, no estudiaron ellos, ignorantes. ¿Qué nos decían cuando mandaban la leña? No quiero que vayas a robar morillos, postres, porque te voy a partir, ya sabes qué. Entonces, di para acá esos valores, yo, oye, yo los aprendí, dije, no. Yo deseaba cuando llegué a Acapulco, yo quiero tener mi casa, quiero tener mi esposa, mis hijos. Y salí yo de la... Dije, yo no voy a estar todo el tiempo aquí entre los borrachos. Entonces, ayer a día y noche había el tráfico, aprendí a manejar, me metí a taxista, mano. Y de taxista se ganaba bien, porque te pagaba, había un resto de americanos. Venían los extranjeros. Venían los extranjeros. ¿Era el Acapulco de los setentas, de los ochentas todavía? Ya de taxista, dije, ahora yo quiero estudiar. Pregunté si habría la escuela para trabajadores que estaba inconsciente. Ingresaba uno de quince años en adelante. ¿La secundaria? La secundaria. ¿La de la Ruiz Cortina, el pueblo por ahí? Métome ahí. El primer año ahí yo entré, que fue esta del comité, y hice la calle hacia arriba del comité de la sociedad de alumnos. O sea, siempre ha estado en el tema de la gestión. Fíjate, sí. Y de ahí me vine la prepa siete. Y terminé la prepa siete, me fui a Chilpancingo un año. De Chilpancingo me fui a Guanabaca seis años, hasta en una especialidad. Soy licenciado en ciencias sociales. Bendito sea, los treinta y dos años trabajé en una secundaria que está en Flamingos. ¿Y cómo ha sido el contacto a lo largo de esos treinta y dos años con la comunidad de Acapulco? Digo, ahorita vamos a hablar de la asociación de Calentano. Sí, sí, sí. Pero el hecho de ser profesor y estar en contacto con varias generaciones, pues eso va marcando también la historia personal de cada uno. Yo pienso que a muchos puede servirle a los jóvenes que yo he tratado de formarlos, que ahorita ex-alumnos que yo tengo, hay un pelotón como de treinta alumnos de todas las generaciones que se juntan, se reúnen para platicar todas las anécdotas que tuvieron. Y son dos maestros nomás los que nos invitan, de sesenta maestros que habíamos en esa escuela. Y les digo, ¿y por qué nomás yo? ¿Y por qué nomás fulano? ¿Por qué a los demás? Y le digo, maestro, porque solamente a ustedes los dos les importaba la formación de los alumnos en todos los aspectos. Y le digo, oye, ¿y cómo se enojaban ustedes? ¿Qué me lamentarían ustedes en esa época? Que yo les decía, no traes el uniforme y te vas a regresar. Ha cambiado, ¿no? La situación en las escuelas. A ver, en esos treinta años y comparado a los inicios, la disciplina era otra, ¿no? Hoy hablamos de las generaciones de cristal y bueno, ya no se puede... Ya no se puede hacer. Muchas cosas ya no se pueden hacer. Yo todavía alcancé dos años. Maestro, ¿cuánto me va a poner? Pues mi amigo, usted no asistió a clases. Usted no entregó trabajos. Usted no participó. Le voy a poner cinco. Maestro, pero mi hermano anda en eso. O mi papá anda en eso. ¿Quiere que venga? No. No. Pues dime tú cuánto quieres. Nueve o diez, ahí está. Hay de todo, ¿no? También los papás o las mamás que llegan a reclamar cuando el alumno no ha hecho lo medianamente necesario. Pero sí se debe seguir fomentando el tema de los valores en las escuelas. Claro, claro. En la parte del aula directamente, el profesor, ¿no? Fíjate que doy clase yo también en el ayuntamiento. Llevo 37 años ahí. Fui formador de la Academia de Policía Municipal. Y le doy clase a los policías, a los de tránsito. Pero yo les enseño los valores. Y sobre todo ahí en ese sector más importante. Ahorita que ya viene la cuarta transformación, yo le estoy dando ética y calidad en el servicio policial. Que se trata de puro valor. Y que es muy necesaria. Claro. Déjeme hacer, vamos a brincar la pausa y ahora sí vamos a hablar de la agrupación. Hacemos un poquito de contexto para que usted conozca al personaje que estamos invitando el día de hoy. Y hablamos también ahora de las costumbres calentanas. Al volver de la pausa, no se despegue, usted está en Matices. Estamos conversando aquí en Matices, aquí en Radio y Televisión de Guerrero, con el profesor Alejandro Suazo Yañez, presidente de esta agrupación Calentanos Unidos en Acapulco. Y ya decíamos el contexto, cómo llegó desde la zona de la Tierra Caliente, cómo se fue formando, cómo lo fue formando la vida aquí en Acapulco hasta llegar a ser un profesional, en este caso, de la educación. Hablemos ahora de esta parte de los calentanos. Porque uno nunca deja su terruño, siempre queda esa nostalgia. Y creo que ustedes la han tenido bien marcada. Es decir, vivimos acá en Acapulco, pero no se nos olvida nuestra raíz de la Tierra Caliente y lo han hecho bastante bien a través de la agrupación, fomentar todas estas costumbres. Que no se olvide en las nuevas generaciones. Fíjate que no. Yo, gracias a Dios, que mis hijos agarraron eso, ese ejemplo, eso, parte de valores que yo les enseñé todavía, les pude aplicar a mis hijos los valores que me enseñaron en mi casa, empíricos. Pero yo ya se los enseñé ya, científicos. Yo me vine de mi tierra, yo sentía, cuando llegué a Altamirano, yo quería regresarme. Pues las tradiciones, la música, pues ahí la música era la bocina. Y en esta época, el 24 de San Juan, fíjate que salía la gente, migraba la gente, salía a los llanos, a las explanadas, a divertirse de rojo, el agua cayendo, lloviendo, y la gente llevaba su humilde comida, con mitas, porque es lo más sabroso, comba, su frijoles refritos, su chorizo, si tenía, si no, su salsa, queso con chile. Y ese es lo que comíamos. El día de San Juan, para que la gente lo entienda bien, tiene que ver con el rojo, tiene que ver con salir también, y hasta con lluvia, ¿verdad? A ver, cuéntenos la tradición y cómo la han reproducido ustedes acá, pues de alguna manera, ¿no? Fíjate que se dice que el día de San Juan se fijó una época de 1800 y fracción 47, creo. Un cura bajó de Morelia, que entonces era otro nombre que llevaba Morelia, llegó al río grande, entre el Tamirano, estaba el Tamirano y el río, y no pudo pasar porque estaba el río de orilla a orilla, no pudo pasar. O sea, caminó, caminó a Coxamala, allá, este, vio, pasó, porque ya el río se cortó, pero dijo él antes aquí, aquí, de aquí en adelante eran 24 cuando llovió, el día de San Juan se va a festejar, 24 de junio, y se va a vestir de rojo, y le preguntaron él por qué, porque en ese entonces, la primera lluvia que caía en esa época, hay un animalito como Pulga, rojo, un rojo, pero finísimo, no sé si lo has visto por ahí, te lo voy a enseñar, ahorita lo traigo, se le decían chapulín, esos chapulines se llenaba el cerro ahí de rojo, era una cosa hermosa. Tienen un color rojo peculiar, pues. Muy bonito, muy bonito. Entonces, de ahí nació, que se trajo ya para acá, esa fecha de San Juan, porque San Juan se dice que es la época de la lluvia, y la época de la buena cosecha. Y ustedes lo recuerdan, aquí en Acapulco, bueno, hemos tenido la oportunidad de ir a los festejos que hacen los calentanos, y por ejemplo, traen música, traen comida, traen danza, de todo, ¿no? Lo hacen en el centro de convenciones, comúnmente era allá, la última vez lo hicieron en el club de golf. Allí lo hicimos en el club de golf, ya llevamos dos años en el club de golf, hace tres, cuatro años ahí fue el club de golf, porque ellos estaban allá en el otro lugar, y nosotros lo hicimos aquí, pero ahora también, luego más en el centro de Acapulco, pero la verdad es que estaba muy pequeño, y había tierra, porque con elote nos quedó ahí pura tierra, pero logramos, gracias a nuestra querida gobernadora, ella nos consiguió el permiso en el club de golf, una cosa bonita, había pasto allí, bonito para ahí, y grande el espacio para... Y es un momento en el que se reúnen, se juntan, pues distintas generaciones de calentanos, ¿no? A algunos calentanos de corazón, aunque hayan nacido aquí en Acapulco, pero es el momento de transmitirles esa cultura, por ejemplo, la gastronómica, ¿no? No, y no calentanos, nosotros invitamos a Costa Grande y Costa Chica, Chilpancingo, Iguala, que también estamos ya anexados con el grupo de los calentanos, Chilpancingo e Iguala. Y te digo, hasta ahorita la preciosa gobernadora nos ha tenido un apoyo bonito, nos ha apreciado, porque también nosotros hemos, con mi grupo la hemos apoyado, donde quiera que ande, ahí andamos, y tú nos has visto por ahí de rojo, ahí andamos nosotros. He visto que tienen esa coordinación, los vi en el tema del Parque Papagayo, recientemente ayudando en las tareas de reforestación, apenas también en el Boulevard de las Naciones. Ayer y antier, domingo estuvimos en el Renacimiento, no, en Zapata, ahí también con la de... La idea es esa, ¿no?, que como sociedad civil también se aporte algo a la comunidad. Es que fíjate que nosotros, al menos yo, a mí, yo soy agradecido. Me dan, doy. Y así me gusta, me gusta a mí, ¿por qué? Porque así debe de ser, no ser mal agradecido. Yo, si este festejo que hacemos nosotros es con la intención de que no se pierda esas tradiciones, esas costumbres tan bonitas que se hacen. Y hay gente que nos pregunta, así como tú, que dicen que les encanta eso, que nosotros hayamos recogido las tradiciones y costumbres porque es bonito. Se divierten, bailan, gritan. Esta vez nosotros le calculamos arriba de casi 1.500 gentes que tuvimos ahí en el Club de Bola. Y lo mejor de todo, aparte de la fiesta, por supuesto, yo quiero insistir, es la comida. ¿Qué es lo que más le gusta de allá de la tierra caliente? Supongo que todo, pero a ver, háblenme de esa tradición culinaria. Los huchepos, si conoces tú los huchepos, que son los tamales de elote tierno, con su mayonesa, con su crema y queso y su salsa verde. Con eso. Con eso. Luego las toqueres, las gorditas de toqueres, que ya es un maíz más duro que el del chepo. Se llama toqueres, que aquí se llaman gordas de elote. También el salpicón, que mucho le gusta a la gente. El atole de ciruela que hace también. Las combas, las combas que es un frijol tan bonito y tan sabroso. No más que cuídate, no como muchas. No hay que pasarse en las combas. Muy bien. Ahora que hablamos de la tierra caliente y de la nostalgia que se tiene por esa zona, pues geográficamente un punto donde hace mucho calor, ¿no? Eso sí hay que destacarlo. La gente de allá ha aprendido a vivir de esa manera, pero también se habla hasta del carácter fuerte que provoca esa situación. ¿Te imaginas esto? Yo les digo a mis hijos cuando vamos para allá. Abril y mayo. No había ni luz en mi pueblo. No teníamos ventilador, no teníamos aire acondicionado. Lo que hacíamos en la tarde de carácter o en la tarde de regar donde íbamos a dormir, dormíamos a campo libre y le sacábamos las camas afuera. No había esos asaltos, esos robos, esos asesinatos. Bonitos, que era una vida hermosa, la verdad. ¿Cómo? Dice mi hijo, así vivía aquí, papá. Así vivía yo. Así vivía. Ahora no. Allá hay acondicionados, ya hay ventiladores y todo eso. Pero vivíamos, nos acostumbramos, nos adaptamos. Ahora imagínate tú, andamos en el campo en abril quemando basura en el campo para sembrar. La lumbre y el humo, imagínate. En conjunto con las altas temperaturas de esa zona. ¿Qué le diría a las nuevas generaciones, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los hijos también de los amigos, para poder seguir perpetuando estas tradiciones? Uno nunca va a dejar de ser, en su caso, pues, de la zona de la Tierra Caliente, por más que vivas en otro lado, ¿no? Hay algunos, algunos que sí se pierden. Pero la verdad que yo siempre le he inculcado a mis hijos y que le inculca. Tengo a mis nietecitos, van con sombreros también ya a la fiesta. Quiere decir que eso ya va a... Le estamos enseñando a ellos que esa tradición también ella la sienta, porque se siente eso. Yo siento eso bonito de la fecha de esa, me siento contento. Hay gritos también, bailo, aunque no sé bailar, yo bailo. Y si es posible, canto. ¿Por qué? Porque yo siento esas tradiciones que quisiera que nunca se perdieran. Decía usted, algunos como que de repente no quieren. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la migración de la montaña, ¿no? Los indígenas que luego ya no quieren acordarse de sus dialectos o de la ropa tradicional, pero eso hay que llevarlo también en el corazón, ¿no? Claro, claro, eso se lleva, se siente. Pero eso nunca debe de perderse. ¿Por qué? Porque dice, recordar es volver a vivir aquella vida. Porque yo digo que si yo me volviera a nacer de nuevo y me dijeran que escogiera yo a mis padres pobres, ignorantes, yo los volvía a escoger. ¿Cómo era un día típico de, antes de esos 12 años de venirse para acá, un día típico en la niñez, en la zona de Tierra Caliente, en la comunidad? Porque hasta las labores del campo, ¿verdad? A ver, cuéntemelo. Claro, nos bañábamos, que llovía, nos quedábamos a bañar, mi madre llegando a bañarnos otra vez en el río, bañense para que no nos haga mal su alcohol y nos preparaba para que no nos hiciera mal la lluvia. Era bonito, gritábamos, también corríamos con el agua, corríamos al arroyo, al río a bañarnos. Eso era hermoso. Ahorita donde te vaya ya no hay arroyo, ya no hay río. Todo eso se acabó, se terminó. Entonces, eso da tristeza y por eso digo que siquiera estas costumbres que no se pierdan, que las podemos retener, las podemos seguir fomentando, fomentando a la gente que lo sientan. Y qué bonito que los niños, los nietos, los hijos ya los aprendieron. Ahora los nietos que continúen con eso, cuando ya no estemos nosotros, que diga mi padre, mi señor, que sea esto. ¿Y cocinan en casa cuestiones de tierra caliente? Yo creo que sí, ¿no? Es parte de la cocina diaria en casa. No, aquí. ¿Aquí o de plano? Ya llevan nomás la nafre para calentar. No, yo decía en casa ustedes de manera personal, de repente... A veces sí. A veces sí. Sí, porque se presta para eso, ¿no? Y se siente también que invita a la familia, que invita a los amigos, que hacer la carne, que hacer esto, el salpicón, y ahí que haya la lumbre, que esté la lumbre. Yo le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Le pediría un mensaje final, una reflexión, quizás ya entendiendo el tema también de ser profesor, por ejemplo, ¿no? El compartir los valores, las tradiciones desde el aula. ¿Con qué nos quedamos? ¿Y cuál sería el mensaje? Yo te quiero regalar este sombrero. De una vez. Tienes un bonito recuerdo. Aquí me lo voy a poner ahorita. Y para que te sientas hombre, porque estamos con... ¡Híjole! Pero este cómo, a ver, se tiene que poner... No, no, no. ¿Esta va para atrás? Eso solamente cuando montes a caballo. ¡Híjole! Para que no se te caiga. Y dice orgullosamente... Cua. Cua, que es... Calentanos Unidos de Acapulco. Pues yo me quiero despedir ante tu público aquí, ante ustedes, hacerles saber a la gente que esto lo sigan cultivando, que se siga cultivando. Yo ahorita estoy, mañana a lo mejor no estoy, pero que no se pierda estas costumbres, estos hábitos tan bonitos que tenemos de tierra caliente. Y aunque no sean calentanos, que lo sigan cultivando, que lo sigan apreciando, ¿verdad? Y le vuelvo a repetir, yo estoy bien agradecida con la señorita gobernadora que haya tenido la buena atención de apoyarnos para llegar a hacer todas estas fiestas, estos costumbres. Aunque son paisanitos, pues ellos también, ¿verdad? Son de la zona de tierra caliente, ¿no? Casi vecino. Ahí media hora ya estamos ahí. En el caso del ingeniero. En el caso del ingeniero, sí. Muy bien. Y él, quiero que sepa, él aprecia mucho a su pueblo, ¿eh? También. Siempre. Siempre que vamos para allá, él siempre ahí está en su pueblo. Don Alejandro, muchas, muchas gracias. Gracias por el sombrero. Luego voy a tener que usar la parte del caballo, ¿no? Que digo. Caballo. Porque para que me pueda poner completo. Gracias, Alejandro Suazo Yañez, presidente de Calentanos Unidos en Acapulco. Gracias a usted por acompañarnos y nos vemos la próxima en Matices. Así es esto, el tiempo se acaba. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!